Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la visitación de la Virgen María. En esta fiesta conmemoramos la visita que María hace a su prima Isabel. Ambas están embarazadas. Isabel de Juan Bautista, el último profeta. María de Jesús, el ungido que viene a salvar al pueblo. Es una fiesta de alegría porque nos recuerda que Dios cumple su promesa de traer la vida y la felicidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, aquí está en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, aquí está en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, aquí está en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oh Señor, bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que expiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu hijo el deseo de visitar a Isabel, concédenos que dos ideas al Espíritu Santo podamos proclamar siempre con ella tu grandeza por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Grita de alegría, hija de Sion. Aclama a Israel. Alégrate y regucíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel. El Señor está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén. No temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. Yo aparté de ti la desgracia, para que no cargues más con el oprobio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación y dirán en aquel día, den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclame y grita de alegría, habitante de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Luca. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas se oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Y Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo y el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo, entonces mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Porque él miró con bondad a la pequeña y de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo. Dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura. Nosotros hoy en este 31 de mayo estamos celebrando la visitación. La visitación de María a su prima, decimos nosotros, Santa Isabel. El Evangelio de Lucas. En primer lugar, subraya un elemento indispensable, elemental, que es siempre. Parte también de la teología de Lucas. ¿Saben cuál es? El servicio. Primero. El servicio. Como primer elemento. Aquí tenemos muchísimos elementos, porque después tenemos el cántico de María, que hace una síntesis del plan de salvación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? María partió y fue sin demora a un pueblo en la montaña de Judá. Primera cosa. Va entonces a un pueblo en la montaña de Judá. ¿Cuándo sucede esto? Parte sin demora. Esto sucede después de la anunciación. En los versículos anteriores del capítulo 1, nosotros habíamos leído, habíamos reflexionado, que el ángel del Señor había anunciado a María. Y una vez que ella dice, aquí está la esclava del Señor, llena a Benyemo y venían de Yarapove, entonces dice que ella se vuelve madre, engendra al Salvador, lleva a Yeshua, a Jesús en su seno, obedece, inacustamente, salvación. Y miren la consecuencia, porque esto viene a continuación, pero enseguida. Nosotros estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, en este Evangelio que se encuentra en el capítulo 1, 39 al 56. Es la continuación directa, entonces, de la anunciación. Y de aquí vendrá después el magnífico de nuestra madre, de la Virgencita. Pero lo importante es subrayar y que entendamos nosotros que en la medida en que nosotros le engendramos a Jesús, engendrar a Jesús quiere decir, tenerle a Dios como centro, parte de nuestra vida, vida en nosotros. Cuando Dios vive en nosotros, entonces nosotros podemos levantarnos. El que me lleva en su seno, o mejor dicho, el que me lleva en su vida, ciertamente que después también va a ofrecer lo mejor y lo más lindo, que es el servicio. María se pone, sin demora, en camino. Ella ahí se había enterado, porque se acuerdan que el ángel le había dicho, tu prima Isabel, ya hace seis meses que está, entonces, y mira que en aquellos tiempos no había aviones, no había estas cosas de aquí, yo uso algo, o me no bebé, San José, o el Hachvera. Y bueno, todas estas cosas, pasando, esas montañas, o hasta la noche que tenía 140, 150 kilómetros, o hoybe, para poder visitar. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver? Lo que mueve es solamente la gracia y la fuerza de Dios. Y por eso es que cuando se encuentra con su prima Isabel, el niño que susurta, dice en su seno, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Quiénes somos nosotros, verdad? La madre de nuestro Dios, que es modelo para nosotros, ejemplo para nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Dios, ella que nos muestra, ella que nos indica y nos dice ese camino, hagan, hagan lo que Jesús les está pidiendo. Ella que está llevando a Jesús, le está entregando también a su prima, en ese momento de su embarazo, el servicio. Y después termina, queridos amigos, ante este saludo maravilloso de su prima Isabel, ella también haciendo este himno de alabanza. Mi alma, mi alma, es la que canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque miró la humus, humus, tierra, suelo, mis limitaciones. Pero sin embargo, Dios se dignó en esta limitación con graciarse, ¿verdad? O sea, me está regalando esa gracia tan importante para que yo pueda ser nada más y nada menos que la madre del Salvador. Todos estamos entonces llamados a engendrar a Cristo en nuestra vida. Al engendrar a Cristo en nuestra vida, somos capaces de servir a los demás. La reñe mojita ajena va a servir a los demás. Vas a seguir siendo un tremendo egoísta, que vas a buscar solamente tus intereses y que vas a buscar hacer solamente lo tuyo. No hay por ir a ñemoyana, hay por urro, lomo, ari, gina, ari, jo, a llevar 140 kilómetros hasta Incaren para visitar a alguien que necesita y que te está esperando. No, para mí. Así que, qué sé yo, que fuera ñañe mojique, ya calcula que ñamaña que hoy en este día de la visitación, que para nosotros sea también ese salir de nuestras comodidades, salir y no quedar, como dice el Papa Francisco, balconeando. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especialmente primero para nosotros, para nuestra vida y sobre todo para nuestra comunidad, para nuestro país. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que anuncien y den cumplimiento de los preceptos de Dios ante los hombres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las personas que sufren injusticias, para que se refugien en Dios y respondan siempre con rectitud de vida, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los jueces y fiscales, para que actúen con imparcialidad y con transparencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los agentes de seguridad, para que procuren servir con honestidad y sin violencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Padre misericordioso y de bondad, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llevar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor nuestro, recibe con agrado este sacrificio de salvación que te ofrecemos, así como aceptaste el servicio de caridad de la madre de tu hijo unigento, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos los santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy queremos exactar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo tu hijo, nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. ¡Gracias! 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 en nuestros días, para que ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús Jesucristo. Jesucristo, tu pañan de llara o bechara de En que habla, al caipara, fue huirí, poré por ya huemos Jesucristo, tu pañan de llara o bechara de En que habla, al caipara, fue huirí, poré por ya huemos Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Dios nuestro, concede a tu iglesia proclamar tu grandeza Pues hiciste grandes cosas en tus fieles Y te pedimos que tu pueblo sepa encontrar en este sacramento Al mismo Cristo viviente Cuya presencia Juan Bautista presintió con alegría El que reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Especialmente en este mes que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecador y de la tierra Concebida sin pecador y final Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecador y final Concebida sin pecador y final Música Amén Madre del Salvador Gracias por ver el video.